¡Hola amigos! Yo soy Joel y yo soy José. ¡Bienvenido a Recetas Perrúnas! ¡Vamos allá! Hoy vamos a hacer una receta de albóndigas de pollo y verduras con arroz. Bueno, vamos a pasar a picar todos los ingredientes y cuando los tengamos picados y en nuestro bol, los vamos a llevar a hervir. Así que Joel y yo vamos a ir cortando las verduritas. ¿Vale? Vamos a cortar las zanahorias. ¿Te parece bien? Yo voy a coger esta. ¡Perfecto! Cortamos las zanahorias. Esto más que nada es para ahorrarnos un poco el tiempo que va a estar cociendo. Podríamos ponerlas enteras, pero como vamos a hacer albóndigas, vamos a hacer bolitas. Queremos que esté cortado pequeñito para poder triturarlo y que nos cueste menos trabajo a la hora de las bolitas. ¿Cómo va eso? ¡Chuchas hacia abajo! Las chuchas. Joel tiene que usar un cuchillo que corta poco y por eso le cuesta un poco más. Pero no pasa nada, yo te ayudo. ¡Ay, perfecto! Me las cogiendo y me las poniendo en el bol, ¿vale? Cuando las cortes todas... Cuando las cortes todas las vas poniendo en el bol. Esto lo vamos a poner todo a hervir al mismo tiempo. Vamos a esperar que se haga el arroz. El tiempo que tarda el arroz le da tiempo a todo a cocinarse. ¿Cómo va eso? Coge el calabacín que se corta más blandito, ¿vale? Yo termino esta. Recógeme la zanahoria. Pin, pin y pin. Adelante, calabacín. Esta es una receta para una comida diaria para nuestro perro. Como ya habéis visto en otros vídeos que os pongo por aquí, son recetas... ¿La pongo aquí? Sí, claro, pues poniendo todos juntos. Son recetas que nos sirven para el alimento diario de un día completo de nuestro perro. Para variarle un poco el menú. Porque muchas veces le damos nuestras croquetas, típicas croquetas, típico pienso para perros. Y al final los perros, si siempre le dan lo mismo, se aburren. Así que vamos a procurar, a lo mejor no siempre, pero de vez en cuando darle un poco de variedad. Para que aparte de no aburrirse, coja la rutina de la alimentación sana, que es lo que procuramos aquí, ¿verdad? Procuramos que nuestro perro coma siempre bien. ¿A que sí? Sí. Y cuando nosotros le llevamos la comida a Nela, ¿cómo se la come? Díselo a la gente. Díselo a la gente. ¿Cómo se come la comida? Bien. Y cuando llegan los viernes, ¿qué es lo que hace la Nela? No come en todo el día, esperando a que llegue el día de grabación, para que llegue su comida. ¡Jijiji! Está un poco loca. Bueno, vamos a dejar que yo a ver termine de cortar el calabacín. Y yo os voy a cortar el pollo, ¿vale? Importante introducirle siempre, o procurar introducirle siempre, en estas recetas que hacemos de comida casera, que son comidas de un día completo, importante introducirle proteínas, proteínas animales. Porque podemos introducir proteínas vegetales, pero las proteínas con alta calidad biológica siempre son las proteínas animales, la carne. Ya sea pollo, ya sea pavo, ya sea cordero, ternera, ya sea cerdo, pero de la manera correcta tratada. Que eso, si queréis, hay en nuestra página web, recetas perrunas, tenemos un artículo dedicado a si los perros pueden o no consumir cerdo. Así que, si queréis, ya sabéis, abajo en la descripción os dejo el enlace y podéis ir directamente a la página web. ¿Cómo va eso? Bien, me falta uno. Bueno, esta receta es ideal para hacerla con Joel o con cualquiera de nuestros hijos, porque son recetas que ahora veréis vamos a manipular. ¿Cómo va eso? Ten cuidado a ver si te cortas y vamos a dar formita y vamos a jugar con la comida, porque dentro de que nuestro perro coma bien, nos gusta divertirnos. Así que nada más, tenemos nuestra verdura picada, nuestro pollo picado y nuestro arroz. Pasamos directamente a cocerlo. Amigos, vamos a pasar a meterlo a la olla. Eso es, vamos a meter las verduritas, el pollo y el arroz en la olla a cocer, ¿vale? Dámelo Joel. Ponemos primero la verdura. Después ponemos el pollo. Y por último el arroz. Sin más, como os he dicho, damos una vueltecita con nuestra cuchara. Y dejamos que se coza el tiempo del arroz. Hay que controlar simplemente la cocción del arroz. Damos de vez en cuando una vuelta y cuando el arroz esté cocido, terminamos, sacamos, enfriamos y seguidamente nos volvemos a ver en la mesa. Bueno amigos, ya tenemos cocido nuestro arroz, nuestra zanahoria, brócoli, brócoli no, calabacín y pollo. Con esto lo que vamos a hacer es machacarlo con el tenedor, machacarlo más o menos bien, da igual que queden trocitos y vamos a hacer una bolita para hacer nuestras albóndigas. Joel lo va a ir machacando. Mientras tanto os voy a comentar una cosilla importante, pero con cuidado, ¿vale? Hay que machacarlo así, mírame, mírame, suelta. Hay que machacarlo con el tenedor hacia abajo para que se rompa la verdura. ¿Vale o no? Ahí, poquito a poco para que se vaya rompiendo la verdura. Y mientras tanto, como os he dicho, os voy a comentar una cosita. Esto que hemos sacado aquí es el caldo de la cocción del arroz con toda la verdurilla. La cuestión es que estos calditos no los vamos a utilizar para nuestra albóndiga, pero estos caldos son muy buenos para el tema del aparato digestivo de nuestra mascota. Si vuestro perro tiene diarrea o tiene el estómago suelto o cualquier motivo inflamatorio o por cualquier cosilla que le esté causando ese malestar, con estos calditos añadidos a su pienso o incluso directamente se lo damos a beber, estos calditos le van a venir muy bien para reducir la inflamación. De todas formas, si os interesa y queréis verlo, en siguientes vídeos haremos algo sobre este tema. Y vamos a tener toda esta información, si queréis, yendo a nuestra página web Recetas Perruna. Allí podéis ver todo este gran mundo del tema inflamatorio, de las enfermedades que puede producir la inflamación en el estómago del perro. Así que seguimos con nuestras albóndigas. Albóndigas. Es que aquí en Andalucía es complicado esto. ¿Ves? Mira, hay que machacar el pollito. Machacamos la verdura. Es que es muy difícil machacar el pollito. No pasa nada, eso de todas formas. Ahora cuando lo cojamos con las manos, si te cuesta mucho trabajo, con las mismas manos lo rompes, ¿vale? ¿Ves? ¿Me dejas que lo haga yo? Como es la canción esa, Joé? Cántala, Joé. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¡Olé! Ya tenemos nuestra verdura machacadita, ¿ves o no? Ya tenemos nuestras masitas un poco hechas. Como podéis ver, quedan bastantes trocitos, pero bueno, no nos importa porque es la misma comida y le va a gustar igual. Vamos a mojarnos las manitas en el aceite. A ver, pon las manos. Pon las manos. Te mojas la mano. A ver, la otra. Nos mojamos las manitas. Para que este empaste el arroz cocido es muy pegajoso. Para que... Sí, sí, hasta los codos. ¿Qué va a hacer la almondiga? Con los codos. Cogemos el poquito con las manos. Te enguele bien el aceite. Con las manos, empapadita en aceite. Y hacemos nuestras albondiguitas para nuestro perro. Y se las vamos poniendo, en este caso en un bol, se las ponemos en su comedero. A ver que te vea. ¡Uh, qué albondigote! Hay que hacerla un poco más pequeña, que si no se va a volver loca. ¿Así? ¿Veis o no? Tenemos nuestras albondiguitas. Este trabajo es un poco asquerosillo, pero bueno. Es divertido, ¿o que sí? Mira, mira, a a Juel le encanta, le encanta. Apretamos un poquito nuestras albondiguitas. ¡Ay, perfecto! Albondigones. Albondigones. Pues yo voy a hacer otro albondigón. Eso es. Y poco a poco, amigos, vamos haciendo nuestras albondiguitas y las vamos poniendo en nuestro plato. Así que, nada más. Aquí seguimos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaos, suscribiros y darle like. ¡Adiós!